Recuerden que este video está patrocinado por Abraham y Nakiri, por favor síganlo en sus redes, están en la descripción. Hola, hola gente, soy Rick ya trayéndole la actualización de Shinobi Warfare, lo cual vino muy cargada en esta actualización. Lo primero que vamos a observar es lo que le hicieron a Shinigami, el cual le dieron nuevas animaciones ya representando realmente el Shinigami como tal. Que es el de Naruto, no tengo todavía las animaciones pero ya nada más con lo que se ve aquí se ve que lo cambiaron completamente su animación. Los efectos siguen siendo exactamente los mismos, todo el cambio es estético, es decir la animación pero para que represente lo que es dándole un toque más único al juego y sobre todo al talento. Lo otro que quiero resaltar es lo de arena magnética pero antes vamos con la actualización también que vino de algunos talentos llegando a nivel 12. Lo cual lo que está haciendo con el nivel 12 no es tanto, en algunos si va a aumentar el daño como por ejemplo palma vacía, el golpe de arma que digo, el cual no es un jutsu de efecto. Así que si o si tiene que aumentar el ataque ya que tiene un ataque básico va a ser muy bajo porque no tiene efecto pero para los que si son de efecto el daño por lo menos aquí se ve que no está subiendo el consumo de chakra si pero el efecto está potenciado. Me imagino que a nivel 12 este al menos evitar que el oponente se cure va a ser por 7 turnos me imagino. No tengo el TP para llegarlo a 12 y ver bien exactamente lo mismo con lava este si el daño si le está subiendo un poquito más y además que la quemadura está subiendo 1% más puede ser que para nivel 12 sea por 4 turnos. Ahora si vamos a enfocarnos más que todo en lo que es el nuevo talento y explicarles un poquito de los efectos y darles mi opinión. El talento es bastante bueno, es otro nuevo talento que viene con precisión, este tiene mucha más precisión que manipulación de arena, además que este viene con 20% de crítico y reduce el daño del arma del enemigo en 100%. Lo que no estoy seguro porque no lo he usado el talento todavía es como se aplica este efecto, es decir, cada vez que le causes daño con cualquier ataque vas a bajarle el ataque cuando cause daño con el arma o cada vez que el oponente te ataque con el arma en ese momento vas a recibir 0 de daño, es lo único que no estoy seguro. Ahora, su skill está esta de bosteo que instantáneamente te purifica, reduce el daño y además incrementa la precisión en un 60% por 4 turnos, muy muy bueno. No solo para esqueparte de efectos negativos, sino que además protejente porque la reducción de daño es bastante y además es muy bueno para combatir literalmente a full vientos evasivos o que se hayan echado evasivos porque es 60% de precisión. Incluso superas este flexible porque el máximo de flexible es de 55% a nivel 60, entonces con estos incluso superas por un poquito más, aunque los oponentes se hayan echado flexible. Siempre y cuando no te disperse, bajate, baja igualito, asegura pegarle y más si tienes un arma de precisión. Este ataque lo que hace es instantáneamente le drena 50% del CP al oponente y además le hace efecto caos. Esto combinado con prisión de piedra va a ser letal porque usas presión de piedra que quita el 85% y después le re drena el 50% con esto lo vas a dejar sin chakra. Lo cual nos lleva a esta técnica la cual dispersa y evita que el oponente recargue chakra por 8 turnos. Este más prisión de piedra y esto realmente lo vas a bloquear completamente. Me imagino que la estrategia con este talento sería esa, bloquearlo, que no pueda recuperar chakra, que la única manera que recupera chakra es atacando con el arma, lo cual tampoco le va a servir de mucho porque a pesar de que va a recuperar chakra no va a poder causarte daño. La última es que esta última reduce la evasión del oponente de un 60% por 5 turnos. O sea, todo el talento es para combatir los full vientos completamente. Esto es un counter a los full vientos, sobre todo los full vientos y akugan, que son los que más podrían tener full evasión como mi full viento. Incluso manipulación de arena es una alternativa también por el tema de la precisión. Ahora sí, con esto me despido, espero que les haya gustado. Más adelante les traigo las combinaciones del talento, como lo pueden combinar para sacar todo el provecho. Yo de verdad, lo mal es que no quiero cambiar mis 8 extremidades, pero como tengo 2 full fuego, 8 extremidades, voy a cambiármelo por lo menos para tener variedad. Me lo iba a cambiar por Oceanic, pero la verdad es que lo voy a cambiar por esta. Me duele hacerlo, pero de verdad, de verdad es para tener más variedad, además ese talento está muy bueno y por eso quiero probarlo. Además que también como les dije, tengo 2 full fuegos, 8 extremidades y exactamente igual. Además que con este talento voy a tener mucho crítico, 50% además teniendo fuego como elemento. Ahora sí, con esto me despido gente, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.